¿Qué ha estado? ¿Muy mal? ¿Eh? 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 A ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hostia! Lo conseguí bajar todo. Sigue. Sigue. ¿Alguien delante? ¿Sí? ¿Eh? Sí. Caminando, sí. Esta está muy jodida. Jodida. ¿Eh? ¿Qué? Jodida. Está un peli, ¿no? ¿Eh? No, 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 no. No, pues hoy se baja mucho mejor que ningún día, ¿eh? Porque... Sí, sí, hay que bajar muy despacín. Sí, porque está muy suelto. Sí. El tramo peor está aquí. Sí, el tramo peor está aquí. El tramo peor está aquí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué decías? ¿Eh? 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 ¿Qué está? Vale. 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 Ahí cortaba ahí, ¿eh? Vale. 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 A partir de aquí ya hay otro terreno. ¿Entiendes? Ya no hay... Ya no hay grijo. Aquí ahora se baja de puta madre. Hola, buenos días Hola, la parte jodida ahí es la de arriba, que hay mucho grijo suerte, pero ahora ya está bastante lleno. Hola, ¿qué hay? Me cago en su madre, me cago en su puta madre. A ver, Dios, pusítamela en medio. Y a moverla, pues... Sigue, sigue. No, 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 sigue. No, no, ya te dije que era un tramir arriba y después ya... Y después se bajaba de puta madre. Ahí, ya estamos abajo. No sé, la bajada en sí... La bajada en sí de guanga es corta, porque pillamos... Lo guapo ya que pillamos la otra. ¿Cuál? La de arriba... Y junto con esta... Es una pasada. Claro. ¿Ten cuenta que desde que ha estallido el monte... Pues si no, la... Si puedan subir, se vaya a bajar la puerta. No, aún así, tan técnicas no. Y eso, ¿qué? La casa... Y el pasadizo de los... ¿Qué? Mira, esto la cojona, ¿eh? La cojona, te digo, joder, macho. Mira, el pasadizo. Tira. Latas de conserva, latas de Coca-Cola. Y con diamante. Mira, zapatillas colgadas. Hasta un coche. No, no me jodas. Esto es torno muy jodido. Sí, ¿eh? Sí. 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 Acatado. ¿Vas a sentar? Sí, sí, lo que es, eh. ¿Eh? No supo nada, eh. ¿Eh? ¿Estás bien? Ahora son morosianos. No supo nada. ¿Eh? No supo nada más. ¿Qué? No supo nada más. No supo nada. No supo nada más. Gracias.